Noticias Se nos acaba de confirmar que internaron a la cantante Brynne Speer en una clínica de psiquiatra. La artista sufrió una crisis de angustias debido al grave estado de salud de su padre. La situación del padre del artista ha deteriorado mucho, considerablemente el estado anímico y emocional de Speer, quien canceló su show en Las Vegas para dedicarse al cuido de su padre. Está haciendo muy buena obra por su padre. Según el mencionado medio, la cantante se registró en las instalaciones hace una semana y se sometería a un tratamiento de 30 días. En un comunicado en su cuenta de Instagram, la estrella de la música dijo, Es importante poner a la familia primero. Esa es la decisión que tengo que tomar. Hace unos meses mi padre fue hospitalizado y casi se muere. Estoy tan agradecida de que esté vivo, pero aún hay un largo camino por delante. No obstante, Speer evitó mencionar cuál es la enfermedad que ha puesto su padre al borde de la muerte. Como sabemos, Aime, quien sigue fingiendo como su tutor y administrador de sus fianzas, luego de obtener su tutela tras la crisis emocional que vivió la famosa en el 2017. Bueno amigos de noticias, esta es una información corta. Nosotros nos vemos hasta en el próximo video. ¡Gracias!